Muchas gracias, información en vivo. Estamos con el doctor Carlos Alberto Arias Lobón, fiscal penal. Hoy se ha desarrollado un mega operativo conjuntamente con efectivos de la Policía y del Ministerio Público. Para que nos pueda dar detalles, doctor, ¿en qué ha consistido este operativo? Buenos días, buenos días. El operativo ha consistido, es un trabajo en conjunto con la Policía Nacional y el Ministerio Público. Es una investigación que se viene dando hace aproximadamente tres meses, en los cuales se ha detectado que venían sustrayendo de manera ilegal combustible aparentemente de esta estación de grifo y se ha solicitado la detención preliminar de cinco personas, el allanamiento a siete inmuebles y el día de hoy esa investigación ha dado resultados, hemos ejecutado las medidas y se ha logrado la detención preliminar de cinco personas, el allanamiento de siete viviendas y dos personas que han sido detenidas en flagrancia justo en el momento que extraían combustible de manera artesanal de uno de los surtidores del grifo. ¿Cómo decían? ¿El robo era al grifo en sí o a los ciudadanos que adquirían el combustible? Lo que se tiene por lo pronto, es muy prematuro verificar eso, va a haber de pronto un informe de Ocinermin, porque lo que se tiene es que había una sustracción de los surtidores, había una sustracción, había una manipulación artesanal, la colocación de un filtro de combustible, aproximadamente estamos hablando de unos 500 galones semanales, por semana, y de hablar un equivalente en dinero es parte de la investigación porque habría que ver a cuánto se comercializaba ilegalmente este combustible. ¿Y qué delitos han ocurrido a estas personas? Tenemos el delito de fabricación, suministro y tenencia de materiales peligrosos, y de pronto, de acuerdo a la flagrancia, podríamos estar entre una hipótesis típica de hurto agravado. Gracias, declaraciones del doctor Carlos Arias, luego de este mega operativo que se viene desarrollando actualmente en la ciudad, Algrifo Autrisa, que está ubicado en el cercado de Arequipa, donde desde hace tres meses se ha hecho el seguimiento, habría un robo sistemático de combustible de parte de sus trabajadores. Desde Arequipa, informó Richard Calcina, para exitosa la voz de los que no tienen voz.